Hola amigos del canal del fútbol, nos encontramos en la concentración de Ecuador en New Jersey conversando con uno de los protagonistas de esta selección, José Cifuente volante convocado ya usualmente a la tricolor y presente nuevamente aquí en territorio americano donde él se siente muy cómodo y ya lo conoce ¿Cómo estás Cifu? ¿Cómo te encuentras? Hola Gaby, muy bien, tranquilo, muy contento de estar acá y de poder me sumar de nuevo como tú lo dijiste a una convocatoria y de poder ver a mis compañeros Bien, así es, José Cifuente, porque ya ha sido regular también en estas eliminatorias y ahora los amistosos, amistosos que, José, de verdad tienen otro tinte no es un amistoso que se juega quizás entre competencias estamos hablando de amistosos premundialistas, pueden definir la lista de los 23 ¿Es así? ¿Tiene esa parte, digamos, competitiva? Sí, es así, creo que ahora es que estás ahí para ganarte un puesto de estar en la lista de los que van al Mundial como tú lo dijiste es un partido ya premundial para estar para demostrar de qué te ha hecho, de conocerte con tu compañero creo que a lo largo de la eliminatoria ya lo hemos venido haciendo y esto nos ayuda a fortalecer más creo que estos partidos son muy importantes para ir manejando en qué debemos mejorar y cuáles han sido los errores que hemos venido teniendo Independientemente de los resultados que se consigan por ejemplo ahora en esta gira de tres amistosos ¿Crees que lo más importante es que quizás se hagan variantes para ver qué otras alternativas podría tener Ecuador? Creo que lo más importante es ganar, acostumbrarte a ganar todos los partidos por más difícil que sea creo que te va a dar la confianza te va a dar esa tranquilidad de que estás haciendo un equipo o en este caso una selección ganadora Bien, ¿habías enfrentado ya alguna vez a una selección africana? A ver, trato de recordar también los Mundiales en Inferiores en Selección, Mundial Sub-20 no sé, trato de recordar también no sé si tú lo recuerdas y si no también pues tú ya conoces este ambiente el Red Bull Arena ¿Ya habías jugado antes en el Red Bull Arena? No, que me acuerde no no había enfrentado a una selección africana en Inferiores y aquí jugué creo que fue mi primer partido en la selección absoluta creo que debute aquí en el 2019 no lo recuerdo entonces ha pasado muchos años de ese entonces hasta acá y desde ahí no he vuelto a pichar esta vez Muy bien y en Los Ángeles Fútbol Club ¿cómo recibieron la noticia de que te convocaban nuevamente? ¿Qué te dicen tus compañeros del Ecuador clasificado al Mundial? Nada ahí nos ponemos a hablar los uruguayos molestar a los colombianos y un que se quedaron fuera sí un sin número de cosas pero creo que la relación que tenemos con ellos es más importante de lo que por ahí no decimos y son felicitaciones alegría de parte de ellos y diciendo que esta es la oportunidad que hay que hay en este caso que tengo para estar ahí pero que depende de mí que depende de mí que salga a hacer lo que sé y que ellos confían en mí y todo el cuerpo técnico muy alegre por esto Correcto correcto y ahora ¿qué prevés de la selección de Nigeria? ¿cómo han analizado el juego de esta selección africana? Lo que hemos analizado por ahí como que entrenado es de cómo tal vez se puede interpretar el juego de que sabemos que es una selección rápida fuerte entonces ya en estos días hemos de analizarlo más al fondo pero es lo que sabemos hasta ahora Claro fuerte rápida un poco las características que también tendrá Senegal rival a enfrentar en el mundial en el grupo ¿no? y en tus compañeros ¿cómo has visto los entrenamientos? el sol está muy fuerte acá el clima la carga ¿cómo ves en general el desempeño del grupo en cuanto a lo físico y en cuanto a lo futbolístico también? Por ahí uno estuvieron un poco de para pero ahora ya entrenando bien con ánimo de de empezar esto de concentrarte en estos partidos para 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 tener esa esa vista a los siguientes juegos del mundial ya con ese entusiasmo mundialista que se vive acá y en la parte del clima es algo que algunos estamos acostumbrados y otros no entonces como que el sol y esto pero ya cuando estamos entrenando muy concentrado en lo que tenemos que hacer Claro no pues si ya vive en el estado del sol allá en Los Ángeles donde siempre hace calor todo muy rico mucha fiesta mucha playa también por allá y bueno pues ahora viene acá a transmitir esa esa alegría también a los a los compañeros y la alegría que transmiten los compatriotas como esperas que sea este recibimiento por parte de los ecuatorianos que viven acá en New Jersey va a haber mucha gente seguramente en el estadio y un mensaje que les podrías enviar a ellos desde el primer día creo que vivimos ese ese apoyo ese ese cariño de la gente creo que es un estado que tiene muchos ecuatorianos tal vez como tú dijiste podamos tener el estadio más o menos lleno y esperemos verlo en el estadio a todos los ecuatorianos de acá de New Jersey que nos puedan estar apoyando que necesitamos de tu apoyo y gracias por el recibimiento desde el primer día muy bien José Cifuente entonces muchísimas gracias por tu tiempo gracias por dedicarle un ratito al canal del fútbol tus consideraciones y pues por supuesto éxitos en este gran partido ante Nigeria un partido que ya se vive con tono mundialista muchas gracias a ti por mucho éxito gracias listo chao Cifu gracias Gracias por ver el video.